Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la Xbox Series X más exclusiva posee ni más ni menos que el sello de Porsche y bueno, tan solo existirán 75 ejemplares en un claro homenaje a los 75 años precisamente de este legendario fabricante automotriz alemán y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el aniversario número 75 de la compañía Porsche no solo supone una alegría para los fanáticos de los coches fabricados por la entidad de Stuttgart sino que además para los fanáticos de los videojuegos porque el fabricante automovilístico alemán decidió, quiero decir asociarse con Microsoft para crear una versión especial de la Xbox Series X inspirada en su coche deportivo y bueno, una videoconsola con un toque exclusividad que pondrán los dientes largos a los afortunados que se hagan con uno de los 75 ejemplares y bueno, reveladas durante el Summer Game Fest de la reciente semana las consolas Xbox Series X poseen decoraciones de algunos de los automóviles de carreras marca Porsche más famoso en la historia del fabricante automotriz alemán y bueno, existen varios diseños distintos entre los que se destaca incluye el del Porsche 963 que ya participó en la reciente versión 2023 de las 24 horas de Le Mans también el famoso Pink Pig usado por el modelo 917-20 año 1971 el Hippie 917 LH de un año antes así como de otros diseños ganadores de Le Mans incluido el Mobile One del Porsche 911 GT1 año 1998 y bueno, la colección se completa con las decoraciones Martini de los automóviles que ganaron en Le Mans en los años 1970, 1976, 1977 y bueno, solo existirán 75 ejemplares de las consolas Xbox de edición especial con el tema de Porsche y bueno, cada uno con un mando inalámbrico o con un diseño a juego y bueno, ¿dónde hay que encontrar una de estas consolas? bueno, ese es el problema los 75 ejemplares van a ser sorteados entre participantes mayores de 18 años procedentes de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania este último el país de origen de la marca Porsche los cuales podrán participar desde el reciente día 1 de junio hasta el próximo día 1 de octubre y bueno, con una entrada por persona por día permitida y bueno, tan solo será necesario introducir el nombre, dirección y correo electrónico en la página web cuyo enlace se encuentra aquí reservado para un sorteo que se va a llevar a cabo el próximo día 3 de octubre y bueno, durante 75 años Porsche se ha visto impulsado por una búsqueda incesante de hacer realidad los sueños para celebrar esta búsqueda, Xbox ha creado 75 consolas y mandos Xbox Series X de edición limitada con diseños personalizados e inspirados de los mejores colores de carrera de los 75 años de historia de Porsche eso es lo que dice el comunicado y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao